Más engeño ni hugoncho ambayasana 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 Masegenyo ni hugonjo ambaya sana 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 Hacha Masegenyo ni hugonjo ambaya sana Hachama sengenyo, ni un gancho ambayasana Tu hache masengenyo, tu murudieyesu Tu hache masengenyo, tu murudieyesu Hachama sengenyo, tu murudieyesu Hachama sengenyo, tu murudieyesu Hachama sengenyo, tu tabarikiwa Hachama sengenyo, tu tabarikiwa Hachama sengenyo, ni un gancho ambayasana Domingo, Wolf. ¡Gracias!